jajajaja y... la verga no voy a jugar vale el fildo que hay que encontrar otro camino intentemos por aqui no madre ost... cuantos días estuvo caminando en el desierto y todavia tiene fuerzas para trepar y aventarse no wey de perdió denle una botella de agua por el amor de dios de todos 20 tíos 236 gracias nego por 7 meses soli soliii osea ya mínimo denle una botella de agua a este hombre please en ese pozo no hay nada wey que tengo que bajar por el pozo es neta wey maldición 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 esta seco aqui vamos ah mierda es intomable entonces si es... si es intomable y estoy aqui atrapado pone chingados quieren que salga ah por ahi no te rindas pues yo lo veo muy agil wey la verdad y mas levantando una piedra que probablemente pese como una tonelada tiene que haber algo útil aqui tiene que haber algo útil aqui claro wey obvio ah no tienes arma papu y ahorita pero espastan no que un caido un caído pura te pues gracias un caído No, eso está mal. Tuve que haber matado al otro, creo. No, no es cierto. ¿Por qué ahora se vino para este lado? Lo que tengo que hacer es venirme para acá. Está igual la chingada, papo. ¡A la madre se levantó! ¿Qué pedo? ¿Quién falta? Ya. Es cierto. Bueno, estos güeyes no traían agüita, una cantimplorita, algo. Le perdí a chuparle la sangre, ¿no? Nos deben haber enviado a buscar el avión. ¿Cuántos capítulos faltan? Son 22 capítulos, güey. ¿Para qué mato uno, güey? Salen 20 más, güey. No se, güey. ¡No se, güey! ¡No se, güey! ¡No se, güey! ¿Qué, güey? ¿Por dónde viene? Que está allá arriba. Veo la sombrita. ¡Ah, la madre! Esto hizo glitch. Traigo la conciencia sucia, papu. ¡Qué le dispara, güey! ¿Ya estuvo, no? Ya estuvo. No estuvo. ¡Ah, sí, Juan de Terra! ¡Ay, sí! Él sí tiene columna, ¿no? ¡Ay, chinga, tu madre! Yo quería hacer lo mismo. Oye, esa es trampa. ¿No? Tengo que tirar esta madre. ¡Ah! ¿Tiene que haber una salida de aquí? ¿Y el agua? ¿Me estresa el agua? No ha tomado nada de agua este hombre. ¡Surprise! ¡Chingada madre! ¡A ver, tranquilo, raza, tranquilo. No se me peleen los burgueses y los normales. Todos somos, todos somos arbanas de ese metro, Ricardo. ¡Fuera, abajo, perro! ¡Ya, puta madre, ya! Hasta el Nathan dice, no mames, tesorita. Desde hace una semana, te reclamé el DJ por un stream y no lo has visto. Te acabo de reenviar el correo. Lo vi, mi estimado Delgator, TheAlgator. Lo vi, este... Lo vi ayer, de hecho, tu correo. Nada más que, bueno, como es campaña, ahorita no lleva música. Pero en el stream que va a haber... Bueno, espero que esto no me lleve más de... De dos horas, hora y media. Bueno, tal vez sí me lleve. Porque está un poco brusco. Este... Ahí voy a poner la... Tus canciones, Carmen. ¡Ay, güey! Muy vergas, ¿verdad, perros? ¡Ah, genial! ¡Hala! ¡Pero un cuetazo! ¿Qué traes, pinche loco? ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡No! ¡A la verga! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Yes! ¡Yes! ¡Puta madre! ¡Sómate, perro! ¡Chinga tu madre! Andaba aplicando la... ¡Te engaño, puto! ¡Fuck you, perro! Me gustaría seguirme llevando el sniper, pero no puedo. ¡Ay, cabrón! ¿Qué hay ahí abajo? ¿Tesorito? La madre que sale una pinche de víbor, algo así. Ese güey no toma agua, ¿no? ¡Yo cagando me desesperando! Y este güey, nada. Se supone, bueno, lo que dice, una teoría para... Yo creo que es una teoría muy mamona, a mi parecer. Este... Pero se supone... Que si tú estás en un desierto, güey. ¿No? Y tienes exceso de calor... Debes imaginarte estar en... Un... Este... En un lugar frío. En nieve o en algo así, güey. Que eso ayuda... ¡Ah! Que hay encima de tesorito. Que eso ayuda a que tu cuerpo suba la temperatura a dos, tres grados más. Así que se escucha como una mamada acá, pinche... Daila y la mezca. Y probablemente lo sea. Y lo mismo al revés. Verga, güey. Llévate por vencido, pinche Nate. Neta, yo me había rajado, güey. No mames. Ya sé lo que tengo que hacer con ese, güey. Tengo que tumbarle las... Ahora sí, perro. ¡A la verga, güey! ¡Cáchalo, me hijo! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! Ok, ese güey creo que se mató. No es cierto. ¡Nierda! A ver, vamos a poner a bailar acá Pinche velidance, aguas raza Aguas que van a mover las caderas como Shakira Las caderas como Shakira Van a salir ¿A poco no necesitaría acá, pinche movimiento? Caderezco ¿Qué? ¿Aquí brilló algo, no? ¡Tesorito! Pinche baile árabe, ¿han ido a ver velidance? ¡Oh mames! A mí me llegó una vez este... Bueno, la que era esposa de mi papá estaba en velidance Y nos llevó a ver un baile de esos en Mérida Destruir la puerta Este... Y no mames Mis fucking respetos Pinche movimiento de caderas ojo Bien loco, Sean Ah, Dios, esta que arde Ya me ves más... ¿Jorobado de dónde ves? Pues estoy viendo así, güey Ok, vamos a jugar derecho, güey ¿Por qué se vea de jugar así como si trajera corpiño el hijueputa? ¿O sí? Con una pinche tabla metida en el pinche ano Para que el hueto no se encorbe ¡Papá! Posición gamer Es así, güey O si estás en el sillón ¡Pera! Mira Han de ser parientes tuyos O de la verga Ahorita te explico Deja de partir de la madre sus güeyes Exacto, son un vergazo ¡A la verga! Ah, esos güeyes son buenos ¿Quiénes son ellos? ¿Inglés? ¿Qué? Hablo inglés Es español, puto No, 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 no No, no No dispares Por favor, no dispares La posición gamer cuando estás en un sillón Te haces así y traes el control a cago Y nomás estás jugando acá Ok Ya si no Ya si no te molesta, güey Pues puedo Pa' estar así, güey Pa' estar a tu altura Pa' estar derecho Así pega a la pinche silla ¿Se juega los de nosotros o quién es? Pa' estar aquí Pa' estar aquí ¿Qué? Oh, no ¡No, no! ¡Vámonos, perro! ¿Ves? Ya por tu pinche culpa Tengo mi silla muy abajo Y por tu culpa Ahora me va a dar El pinche túnel carpeano Por andar jugando Con la silla abajo Está más de estar así, güey Como si fuera Así quedaría Así quedaría el pinche duxa Pues está en chaparrito Así quedaría en esta silla Así como que ¡Soy su dios! ¡Soy su dios! Una paloma por ahí Una palomita Pero no como está pinche alto Pues sí puedo estar así Pero no, güey La pinche silla la tengo en el suelo God damn Y ahora, mira Tengo que alzar Para quedar bien Maldita sea Mi estimado Komochi ¡Los caballos! ¡Quizco perros! Ese es el asentamiento Me recuerda al Paladins Por un caballo Su clan No pertenece en este lugar Ninguno Me perdonaste la vida ¿Por qué no me mataste con el resto? Hubiese sido Descartes Estaba sufriendo Hay que alimentar y cobijar hasta a los enemigos ¿Eres mi enemigo americano? Drake Mi nombre es Drake ¿Cómo Drake? ¿Eres el visco? Bueno, no Quiero ser mal educado Salim Pero necesito un caballo No tengo nada para ofrecerte a cambio ¿Planeas atacar la caravana inglesa solo? Los conoces Mis exploradores lo han seguido durante dos días ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué los ingleses cruzan el Rubal Halim? Buscan la ciudad perdida de Ubar Irán, la de los pilares Tomaron a mi amigo de Rehen Es el único que conoce el camino Una vez que encuentren Irán Ya no le servirá Lo matarán Si encuentran Irán Estamos muertos Hace tres mil años El rey Salomón dominó el poder De los Jin Son demonios Nacidos de fuego sin humo Un día se revelaron Los aprisionó en una vasija de bronce Y la arrojó a las profundidades de la ciudad Irán se convirtió en un lugar maldito Maldito Por los espíritus atormentados de los Jin Los ingleses no deben llegar a la ciudad Si liberan el poder de los Jin No tenemos mucho tiempo, ¿verdad? No Pero ellos no superan el número No podemos atacarlos en campo abierto Descansa Hoy Mañana llegarán a los cañones Los sorprenderemos allí Partimos al amanecer Arbano O sea, el güey no ha visto que he matado como 500 güeyes En lo que va de la campaña Y dice, es que son muchos Si te creo, güey Pero con uno más que me ayude, está bien Gracias al videoclub Saludos, negros Y se ve muy a Stephen Hawking La posición gamer que dije Pero es real Debería hacer un video de eso De posiciones gamers Si ven que alguien lo hace Díganle que pinche copión de mierda Primo Roberts Vamos a ver, primo Salim Arbano de Aladín Sobrino de Mionco de Hubertus Hijo de la prima hermana ¿Cómo se llama? La pinche esposa de Aladín Ya no me acuerdo, güey Ale, verga Allí están La caravana está justo abajo Debemos apurarnos Traiga, ahorra tus balas Están demasiado lejos Están fuera de alcance Yasmin, ándale Hijo de Yasmin La más puta de las hijas De mi abuelo Salim Y por eso le pusieron Salim A este Pinche historia, ¿no? No, ya no me acuerdo Como se llamaba El papá y Yasmin Sí salía el pinche rey Y la verga Pero no me acuerdo De la película, güey, la neta En qué momento Se convirtió Esta en Red Dead Redemption Drake, sube a los camiones ¡Desastre de esto! ¡Tengo el de la izquierda! ¿Y ahora? ¡No, güey! ¿Por qué saltas? ¡Ja, ja, ja! ¡My bad! ¡My bad! ¡Wey! ¡Es que por qué salta, güey! Le estoy Le estoy poniendo Para que el vato se suba Y salta, güey Maldita maricona Ayudame, pinche Aladín ¿Quién, güey? ¿Quién, verga? ¿Dónde está mi caballo? ¡Güey, dispara! No es una película blanco y negro Realmente me están metiendo Abrando la verga Su verga, güey ¡Sú verga, güey! güey, es que no te lo esperas o sea, jamás te esperas que te va a llegar alguien con un pinche RPG cuando vas a caballo dale pinche Salim con todo perro gracias Nacho gracias por los tres meses gracias por la descripción mi estimada la de chat la de chat ay, abrázame con mi cerca lo que me preocupa no es el caballo güey, lo que me preocupa es que no tengo munición ok, ya tengo munición así soy yo nada más lo necesario no te muevas caballo de mierda no te muevas caballo de mierda vámonos ¿Quién? 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 ¿De dónde? ¡Caballito! ¡Vete pinche 30-30! ¡Vámonos, perro! ¡Bravestad! ¡Vámonos! ¡Tengo, hermano! ¡Vámonos, perro! ¡Órale, pues, perro! ¡Vámonos! ¡Vámonos, perro! ¡No, no, no, no! ¡No, mierda, aguanta! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Sí! Pero estoy seguro de que no es un tesoro. Debemos detenernos. Drake, debemos irnos. ¡Ahora! ¡Piedad! ¡Que sigan los putazos, papu! ¿Por qué cambiar? ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Tan, trarón, 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 trarón! ¡Eh! ¡Cuál pinche bonanza ni qué madres! ¡Papucharte tres! ¡Aquí! ¡Hacia adelante! ¿En la tormenta? ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? ¡Confía en mí, Drake! ¡Confía! ¡Salim! Drake, ¿dónde estás? ¡Salim! ¡Salim, no te alejes! ¡No te alejes, Sally! ¡No te alejes! ¿Dónde está Salim? ¡Parece que lo perdimos! ¡No tiene sentido! ¡Que se vaya! ¡Deben saber algo que nosotros no sabemos! ¡Se les fue el Uber! ¡Claro! ¡Y otra vez no tengo el ritmo! ¡Esperame, Sally! ¡Voy a fijarme! ¡Perfecto! ¿Cómo encontraremos a alguien en esta tormenta? ¡No me va a ayudar, ¿verdad? ¡No me va a ayudar, ¿verdad? ¡Estás acabado! Ok, ya entendí El Sally no me va a ayudar Así que no puedo matar a estos dos güeyes Porque se da cuenta el otro A este sí me lo puedo echar Full duro Oh, un sniper Pam, pararam, pararam, pam, pam Pam, pararam, pararam, pam, pam Pam, pararam, pararam, pam, pam Ok, entonces es mala idea matar a ese güey Por lo menos ahí ya no lo puedo matar Cabrón, ¿y el rifle? ¿Yo lo agarré? No Y que desaparece el rifle, papu Se lo tragó la arena Ok ¿Cómo está este pedo? A ver, ahí hay dos Ahí hay otro Más el que está allá son cuatro A ver, a este lo puedo matar fácil Ay, me va a ver el de allá Listo Su madre No es mejor esta madre ¿Ven que esa madre es lentísima? Por eso es que no la puedo usar esa mierda ¿Dónde está, güey? Está por acá, ¿no? ¿Dónde está, güey? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí tengo esta mierda No sale la vuelta a este güey Y para qué lo quiero El pinche lanzagranada ¿Y dónde lo aventó el pendejo? Y el lanzagranada Toma un lanzagranada Y vuelan esos camiones ¿Y dónde están? Pequeño ventaje ¡Cuidado! Verda, güey Esto está muy cabrón Muérete, cabrón Pensé que había las agranadas De este lado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡Oh, shit! ¡Háganlo salir! Destruye los camiones con explosivos ¡Claro! No más que me digan ¿Dónde están los putos explosivos? Y con gusto los destruye ¡No más que me digan ¡No! ¡No, brate! ¡No! Ahí ya está el lanzagranada. Para atrás, para atrás, para atrás, también está ese viejito que está en medio, también le pueden pegar, digo, nomás una pinche recomendación, les vale verga, pues está bien. No. Nada, pero aquí eres estupíes, ¿no? Son estupíes justificadas. Está bien. ¡Es una granada! ¡Es una granada! ¡Firme, Nate! ¿Firme? Necesito un arma, güey. Tranquilo, viejito, ahorita vamos a salir de aquí. Dame chance. Dame chance. ¿Se murió ese güey? Pues sí. No, no se murió. No, sí se murió. No está el pinche Franco, güey. Está acá, güey. No tiene ganas. ¡Granada! Ah, qué pinche vino pues. Están embaratas las granadas Aquí estás, perro Querida vergonya, te escribo desde el desierto Ah, no es vergonya Llegamos, Sally, esta es Lo logramos Vamos, entremos Es de Dinamarca, ¿quién es Dinamarca? Mi compadre que habla inglés es de Dinamarca Mira este lugar Así que existe, de verdad Es asombroso Podría tener que pulir todo esto Es enorme No abre ¿Alguna vez ustedes han dicho Vamos a echar un vistazo ¿Tesorito atrás? Ah, pinche tesorito ¿Qué es esto? Ah, mierda, está atrapado Nate Hay uno del otro lado Voy a ver si puedo hacer que ese funcione Nate, ¿qué? Te la comes Qué gracioso el pinche Tesorito Vamos por el tesorito Porque si no la gente se saca Tesorito Ok, aquí está el tesorín 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 Ya para que estén tranquilos Por si los veía así como que medio Ok, tengo que llegar hasta Ok Ok Hay que llegar para allá arriba No, 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 no llego allá ni de pedo Pero ahí sí No molestes Chingada madre Pinche viejo pediche Aparte de secuestrado Pediche Ya empecé a ver Luke H Por cierto, güey, en el capítulo 1 Pero todavía no empieza así como que Lo bueno está muy de huevo ahorita Pero Lichis negrón si te deja aquí como que ¡Oh my god! ¿No le podían poner una perillita? Mucha risa, culero ¡Funcionó! Como dijo Victor Sullivan Me iré al infierno ¡Ay, capón! ¡Sin comentarios! Y si bien dicen que el pedo no es subir O el pedo es bajar La planta de las arenas ¡Oh, mierda! ¡La plantilla de las arenas! ¡Wow! ¡Víctor Sullivan! ¡Bienvenido a Barret! Más o menos como en Perú Perdón, un poco más de verde Increíble Así es como la ciudad puede progresar plenamente Todo debe estar alimentado por un manantial subterráneo Está limpia Es increíble que aún funcione después de tantos años Ya tomó agua A más le con... Una semana ¡Oh! ¡Oh! ¡El eclipse! ¿Por qué siempre debe haber un eclipse? ¿Por qué no puede ser... O el sol o en la noche? No ¡A huevo tiene que haber un eclipse! Eso sí que sorprende ¿Qué? No Sí No Sí En serio Salí O sea, ni para la despedida lo dejaron 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 a la mierda sales, no te puede vengar, fíjate muérete hijo de tu puta madre un pinche cargador pa' ese hijo de la verga gracias wey verga, somos Raiders, no, no me voy a meter la verga que chingados pasa, what the fuck de los dafus what duran más ahora ok, porque a veces duran más, a veces duran menos que pedo con el juego, es inconstante o qué esa no es la técnica definitivamente que es el puto que me había matado wey déjame empaca osita y se va a parar wey que está pasando tesorita a la verga o sea, es como si tuvieran doble vida ahora gracias por morirse how a nice day ahorita se va a convertir en Ghost Rider claro wey es que no hay matantes wey el vato es pro wey ah cabrón se teletransporta tengo miedo tan 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 también otro wey aquí vamos pero qué clase de brujería es esta boludo genial oh mames y el otro cara de ria muerto por qué no le encuentra alguna armadura así de caballero del zodiac o algo por el estilo tesorito vamos por el pinche table y estas fuentes que se pueden cerrar me vas puto estás muerto estás muerto me escuchaste mira eso te entienden la puerta para el perro mueve mueve aquí ¿qué? ¿dónde se fue? y aplicó el las drogas es imposible ¿dónde demonios estoy? esto es cartagena la última vez que estuve aquí era un niño ¿qué me sucede? ah mierda oh no oh no esto no puede estar pasando otra vez la arañiza y las drogas continúan ¿qué? 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 ¡No! 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 ¡Aléjate, por favor! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Tesorito? ¿Tesorito drogado? ¿Todo? ¿Se mueve todo? Debo salir. Debo salir de aquí. ¡No! 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 ¿Puedo hacerlo? ¿Qué es esto que está pasando? Yo sé que en algún momento se van a levantar esos pinches cuerpos. Me van a empezar a perseguir por algún lado. ¿Por qué le disparaste? Pues, ¿qué? Pues ya le habían matado una vez. Una segunda muertita. Por algo va a estar esto aquí, güey. No es cierto. ¡Estoy atrapado! ¡No, no hay salida! ¡No pichis drogas, brother! Toma un pacheco su pedo. Pues, ¿qué voy a hacer? ¡Estoy atrapado! ¡Madre mía, compañero! ¿Puedo saltar? ¡Ah, puedo saltar, güey! Ok. No pensé que pudiera saltar, ¿verdad? En efecto, la marihuaniza. No, no hay salida. No hay salida. Oh, no. Voy a matarlo. ¡Mataste a Sally! ¡Te mataré! ¡Mataste a Sally! ¡Revive, perro! ¡Ah, la verga, güey! ¡Yes! 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 Ya son todos. ¡Te la comes duro! ¿Y aquí qué chingados tengo que hacer? ¡Puta madre! ¡Hay un tesorito aquí! ¡No lo había visto! ¡Tesorita! Mira, con que se viene matando las moscas el huevón. ¡Rachos y centellas! ¡No lo había visto! ¡No lo había visto! ¡No lo había visto! ¡No lo había visto! ¿Por qué se lo copiaron, eh? ¡Copia de Overwatch! ¡Copia de Overwatch! ¡Muy mal, Naughty Duck! ¡Naughty Duck! ¡Copia de Overwatch! ¡Naughty Duck es el que hace esta madre! ¿Va? ¿Si no? Acabo de demostrar que las drogas no afectan el rendimiento. ¡Eso es cierto! ¡A la verdad! ¡Fuck, güey! ¡No seas mamón! ¡Ese güey que me aventó un pinche sándwich! ¡Un sándwich explosivo! ¡No! 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 ¡Sale! ¡No! ¡Fuck! ¡Oh, ok! ¡Debo matarlos! ¡Vamos por partecitas, güey! ¡Porque esto está... ¡Es fucking cabrón, güey! ¡No menos! ¡No es cierto, güey! ¡A la verga, güey! ¡Ah, pinche arma de mierda, güey! ¡Cuántos más, peña! ¡Güey, qué pedo! ¡Vuelvo sin humo! ¡Debo! ¡Te voy! ¡Me está drogado, bebé! ¡No, no puede ser real! ¡No puede ser real! ¡Madre mía, güey! ¡Lo estoy filiando, estos pendejos! ¡Debo! ¡Debo matarlos! ¡Mataste a Sally! ¡No! ¡No puede ser real! 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 ¡Ay, por atrás, maldito sucio! Ok, ya vi donde hay un arpegui. No sabía que había un arpegui allá. ¡No mames, güey! ¿Cómo verga los quieren matar, mi estimado? Estos pendejos no fallan. Es un poco ridículo, güey. ¿Qué pedo? ¿Con el rifle? ¿Con el rifle? ¿Qué verga? ¿Me meten el pito peor? ¡Mataste a Sally! No, no puede ser real. No puede ser verdad. Debo salir. Debo salir. ¡No! ¡Puta madre! Así que me he muerto. Cuéntele, 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 raza. Ok, tengo que cambiar de armas. Esta madre es la madre. Perfecto. ¡Ah, es que vuelve! Ok. Ahora tienen dos fases, güey. Ahora tienen como que Super Saiyajin dos, güey. Oh, el rifle. Tranquilo a la verga. Esos güeyes duran un chingo. ¿Cuál tranquilo? No mames. Yo estaría puto histérico. Ya lo estoy. Más. Ay, típico que... ¡Sally! ¡Sally! ¡Hey, Sally! No, no, no está. Está muerto. ¡Sale yo! ¿Yo? No, no, no. Es que salí y entré. ¡Ah! A la madre han intentado llenar una alberca. Oh, gracias, carnal. Besito en el yoyopo para ti. ¿What? Vamos, cabrón. Gracias. ¡Puños! O sea, es la otra en la que está mi reflejo. Me estimada la batiza. Gracias por suscribirte, carnalito. Bienvenido al canal. ¡Ay, güey! ¿Dónde vamos, perro? Pico reflejo rebelde. Y aparte lente, licueputa. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Es un rayo de luz, papu! ¿Qué es? La armadura dorada, güey. Sagitario. Finalmente Pegaso me ayudará. ¡Qué mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Qué pinches drogas hicieron con este juego! Como que está muy de moda, ¿no? Ese pedo de... ¡Ah, mete! ¡Vete, complítale ahí con unas escenas de marihuanas, güey! Ponlo ahí a que se haga pendejo un rato, güey. Y pues realmente se la peló un chingo. Pero pues cuando se la acabe de pelar... Pues va a ver que nada pasó, güey. Pero pues ya le hicimos perder una puta hora de su tiempo al güey. Ya le dimos una hora más... Más de juego. Porque lo dicen que el juego dura muy poco por las campañas. Ponlo. Y si puedes, ponle dos, tres veces marihuana también para que el güey... ¡Ay, Dios mío! ¡Hora de jugar, imbéciles! ¿Hora de jugar? ¿Hora de jugar? ¿Estás jugando, puños? A ver... ¡Tesorito! ¡Montan perros! Para de una vez dispararles desde aquí. Que bien pinche a los snipers elito. No va a revivir, ¿verdad? No, a huevo. ¡A la verga con ese güey! ¿De dónde puta salen, cabrón pinche? ¿El lugar es bien raro en la madre? O sea, el vato de repente acá... Sale atrás de ti. ¡WTF! ¿De dónde viene el puto? ¡No te marico! ¡Verga! ¿De dónde vienes, putito? ¡Hijo de la verga! ¡Deta! ¡Pérese, pues! ¿Qué te vas, culo? De mierda. Uy, ese güey me va a romper mi madre ahorita que venga. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Eso, mierda, güey! Espérame. ¡Vale, estoy cargando, perro! Falta otro. ¡Oh, mierda! ¡Claro! ¿Dónde estás, puto? ¡Puera! ¡Muy bien! ¡Verga! ¡¿Qué pedo?! ¡Pinche coherencia! ¡Chinga tu madre! ¡Oh, no! No le veo coherencia a este pedo, la verdad, güey. ¡Aquí va! O sea, de repente te llegan unos pinches lugares que es que pedo. ¡Qué pedo! A ver, que de aquí me empezaron. ¡Mira ese güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Tu madre, perro! ¡No mames! Me estoy ocultando, casi me cae un pendejo. A ver, güey. Ah, es que allá hay una escalera. Vamos a subir, güey. Aquí chingue su madre. ¡Hijo de puta! Típica granada, güey. ¿Aquí qué? ¡La verga, güey! ¿Viene otro, no? Ni que fuera pelota, perro Muy bien Miren, por ejemplo Este, güey Todo pendejo, ni hablar, ¿sabes? Vamos Ese güey, ¿quién lo mató? ¿Nomás así porque sí? ¿Qué está pasando? Supongo que esto lo puedo... No lo puedo girar No sé que sí podía girarlo, pero no No lo podemos girar Ah, ah Hombre, tiene falta pelear contra el otro, güey ¿Eres tú, chico? Gracias a Dios ¿Estás bien? Amigo, la pasé muy mal ¿Qué problema tienes? ¿Cómo sé que eres real? ¿No soy bastante real para ti? Jamás vuelvas a apuntarme con un arma Yo los vi dispararte Justo después del eclipse ¿Qué? ¿Qué eclipse? Mira, muchacho Te volviste loco después de beber de esa fuente Es el agua Eso es lo que destruyó la ciudad No la ira de Dios Todo el suministro de agua Está contaminado con un agente alucinógeno Debe haber vuelto locos a todos Eso es lo que buscan Marlow y Talbot Oh, amigo, sí Recuerda, Cater dijo Controlaban a sus enemigos por medio del miedo Con el agua podrían Sin duda Pero, espera No tiene mucho sentido ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no, no es el agua Es lo que está en el agua ¿Cómo? Bien, escucha Tenme un poco de paciencia Salim me dijo que Irán fue maldecida Cuando Salomón aprisionó a los espíritus malvados de los yin En una vasija de bronce Y la arrojó a las profundidades de la ciudad Un genio En una botella Sé que suena descabellado Aguas locas, ánale Entonces crees que por eso Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí en primer lugar? Sí No era el tesoro lo que buscaban Era poder Cuando Drake se dio cuenta de para qué lo habían mandado Abandonó la misión Le mintió a la reina Le dijo que no encontró nada Y escondió todos los rastros de este viaje Reescribió la historia Bueno ¿Quiénes somos para discutir con Sir Francis? Y si vamos allí y terminamos con esto De una vez por todas Y nos besamos Haz de cuenta que soy una milf Una gilf Mira este lugar Toda la ciudad está sobre esta caverna No parece muy seguro, ¿no? Diciendo eso te quedas corto Tenemos que encontrar cómo bajar Péscate Claro que es un elevador ¿Por qué no? Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Esto se va a poner complicado ¿Estás preparado? Hagámoslo Más La perra Tontas perras salgan todos de una vez, putos Más asombroso De esta forma llevan el agua a la superficie Dios santo Hidre De hecho aquí Me sorprende que el lugar no se haya derrumbado No sé cómo demonio sigue en pie Tesorito No te voy a dar El mío Tenemos que llegar al otro lado Tenemos que llegar al otro lado Ayúdame con esta puerta Ayúdalo Ay, güey, que no va a salir Abajo Abajo, ¿qué? Abajo ¿Qué tal loco este güey? ¿Qué vio? ¿Montán? Polinesios machos Que están abajo Y quieren que yo baje Pues bien, me puedo sentar aquí Y esperar a que el pinche abuelito Lo se lo chinga a todos La picadura de la cobra Si te pica te vuelves gay Ay, qué bueno que estos güeyes ya son normales Dentro de la normalidad están bien cabrones Es la picadura de la cobra Si te pica te vuelves Ok Bien De acuerdo. Todo despejado. Por aquí. Y a bajar más. Claro que sí. En la izquierda hay tesorito. No hay tesorito. Ponle pelos. Pues sí, Latino. ¡Ah, mierda, Sally! Tenemos más compañía. Los tenemos atrapados. Hay que matar a ese güey primero. Esa granada tardó mucho en explotar, güey. ¡Papapam! ¡Papam! ¡Qué conveniente que todos usen las mismas armas! Si esto está mejor, no va a prestar un poco de más daño. ¡Mmm, hmm! Otro más. ¿Y ahora qué? ¡Te dije que...! ¡Por ahí no! ¡Ay, no mames! ¡Nos tenemos atrapados! ¡Oy! El del RPG, güey. Espérame. Aquí sí te ponen a unos... A unos pinches güeyes que dices... ¡Qué pedo! ¡Los atacan! ¡No! ¡Es neta! A ver, ahí vengo, güey. ¡Qué pedo! ¡Bien! ¿Dónde está el otro an... El pinche viejillo aguanta los vergasos, eh? A ver, que le avienten otro misil y ya salgo. Ahí está, güey. Muchas gracias, señor. ¿Para acá qué hay? Más hijueputas. Claro que sí. Ah, ya pa' qué chingado está en el rifle. ¡Vamos por acá! ¡Gracias, mi estimado de Batman! Manalca, ya casi cumpleaños mi novia y no sé qué regalarle. Ella no quiere nada en especial, pero yo le quiero hacer una fiesta sorpresa, pero no sé ni dónde ni cómo. ¿Tú qué me recomiendas, puños? Habla con la suegra, papi. ¿Queda bien con ellos? Dile, mire, suegra. Si tu suegra se pone en pendeja, pues ya le dices, mire, pendeja. Pero no creo. Pues nada más dile, suegra. ¿Qué pedo? Le quiero hacer una fiesta sorpresa, su hija, en su casa, en sus muebles, con sus brazos y que usted ponga todo. ¿Cómo ve? Jala o se patina. Y tu suegra te va a decir, claro que sí, güey. ¿Cómo no? Es mi hija. Cumpleaños. ¿Cómo chingados no? Of course, my horse. No, pero sí, pidele, pidele chance a la pinche suegra. Güey, qué pena. O sea, vas a... Te puedes quedar con esta también. Ahí parece que se iban a meter a bucear. ¿Es neta? Ok. No, pues sí. O algún amigo que tengas cada solo. O en tu casa, güey. Ya tus papás. Papá va a hacer una pinche pedita. Con unas 10 personas y que lleguen unas 40 sin pedo. Y así dicen. Ay, papá. Se me fue de las manos. Pero pues ya están aquí, ¿no? Ya disfrutemos. Entonces tú tranquilo, papu. O si no, en un lugar. A lo mejor que estés en un lugar que sea restaurant bar. Para que estén restaurando una cenita. Y de ahí, de repente, lleguen sus amigas. Y la madre. Ah, mi amor. Pues es que aquí también hay peda. Y ya se van a un barecillo. Un lugar donde hay un restaurante. Y un antrillo en el mismo lugar. O algo así. Ya sin pedo. Y después, claro. Si todo se da, pues un foquerino. Un foquerino bien puesto, papu. A dejarla temblando. Que le tienden las pinches patitas. Y no sepan ni qué hacer. Cuidado. Cuidado. En un hotel. Eso no funciona. ¿Ha importado? Separémonos. Intentemos flanquearnos. Sí. Tendremos más suerte, sí. Maldición, ¿dónde está? Ah, cabrón. ¿Qué pego con el audio? No. 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 ¡Sí! Pues qué pinche arma agarró ese güey. Vamos allá. Arriba. ¡Vamos! Dime que no te tragaste ni una gota de ese agua. Creo. Creo que no. Dios. Por esto no podemos tener cosas así. Vamos. Debemos. Si tuviera un problema, ¿no? Cada vez que dices eso. Anteca los de los de Mardou. ¡Todos afuera! ¿Qué les pasa a los equipos? ¿No saben que vamos a terminar secultados aquí? Algo me dice que no les importa. A mí sí, carajo. A mí sí, carajo. ¡Dos mío, no! ¡Usted está viniendo todo abajo! ¡No tuvieron que poderle! ¡No! 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 ¡No tuvieron que poderle! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Ok, no te agarres No importa Yo puedo solo Te valga madre Sigue, sigue Che canción nueva, esa va a pegar Esa va a pegar ¡Oh, popó! Vámonos, perro Si hay una escalera Es obvio que hay que subir ¿Para qué subir? Vamos a tener que subir esto, ¿de acuerdo? Ay, güey, fallé el tiro Ahora te los ponen aquí a los Chicos de puta Cabrón ¿Dónde está el... El vatito? Por aquí, Sally Por aquí ¿Cómo vamos a salir de aquí? Espera, los engranajes Sally, vamos a tener que subir esto, ¿de acuerdo? ¿Y ahora quién? Ah, la maya lo vi, güey Quítate, perro ¡Arriba! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué moridero traigo, eh! ¡Qué chingadomad! ¿Por qué te escondes? ¡Ah! ¡Déjale correr, puto! Tienes ganas de andar corriendo Mil maneras de morir Y todo es muy diferente Por favor Muérete culero A la puta como aguanta ese hombre ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Chingado? ¿Sería esa granada? Ey Mira qué puto Vente viejillo Soy tu madre ¿Eres digno del nombre? Obtén esto Como Francis lo obtuvo de Isabel Demuestra tu grandeza No tengo nada que demostrar Apúrate, dame la mano No la puedes dejar morir Mierda, no puede Nate, dame tu puta mano Aquí Tómala ¿Qué mierda haces? No puedo No tiene sentido Salte ahí Espera No 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 Nate No Ay, Dios Corran Bueno Arriba Una menos Al comienzo del juego pensé que esa vieja iba a sacar un robot como diva y te vas a tener que agarrar contra ella a la madre el viejillo jefe holy shit ese huele que pinche agilidad eh como virga no por aquí arriba es ese que es un cuchillo eh atacame perro ah 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 ¡Ay! Oh, que la verga... Oye, ya muérete, por favor. El que sea, pero que alguien se muera ya. ¡Aguántame, viejillo! ¡Sally! ¡Aguanta! ¡Hora de acabar con esto, hijo de puta! Ya casi la oía al Sally, güey. ¡Gracias, muchachos! ¡Vamos, sube! ¡No tiene sentido! ¡No lo lograremos! ¡Sally! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Más rápido! ¡No! ¡Ya! Dios mío. ¡Y Allah, güey! Basta de riqueza inconmensurable, ¿eh? Bueno. No es tanto, ¿no? Es suficiente. Sí. Sí. ¡Yes! No se cambia de camisa el puto. Muy bien. ¿Qué es? Mira, yo... Tuve un pésimo padre. Una pésima niñez. Llegué a los 40, pensé que nunca iba a tener un hijo. Diablos, nunca quise uno. ¿Qué diablo sé yo sobre cómo criar un niño? Entonces apareciste en mi vida. Mira, no tienes que... No, escúchame. Lo sé. Cometí muchos errores, niño. Muchos. Y, eh... Bueno, no soy... Perfecto. No me irás a proponer matrimonios, Ali. Es decir, te amo, pero... Basta. Puedes dejar de ser un sabión de un segundo. ¿Cuánto tiempo hace que llevas eso? Mucho. Creí que lo había perdido. La cuestión es así, chico. No elegimos cómo comenzar esta vida. La grandeza real es lo que hacemos con las cartas que nos tocan. Ya te cuento una vez. No lo tengo, no lo he descargado. Creo que sí tengo un código, pero... ¿Vas a algún lado? ¿Tal vez? Lamento mucho lo de tu anillo. Está bien. Lo cambié por algo mejor. Salgamos de aquí, ¿sí? Sí. Vamos, vamos por acá. Confía en mí. ¿Qué estás armando? Se van a ir en burro, qué chinga. No, no. No es tan lindo como el que destruyeron hace cuatro años, pero... No, gracias, carnal. Besito en el yoyopo para ti. Vamos. Vámonos, cabrón. Gracias, puño. Veremos si puedo recordar cómo volar esa cosa de mierda. Esto tiene paracaídas, ¿no? Oh, sí. ¿Tres? Eh, más o menos. ¿Qué chaval todo culero? ¡Qué loco John! Pues, ya se terminó. Un chart de tres. ¡Ah! Me está sudando el nes del calor que tengo. Bueno, pues esto va a estar en YouTube por si se lo perdieron. Este... Dividido en dos capítulos de dos horas, obviamente. Pero muchísimas gracias por apoyar, como siempre. Es hora de pasar... ¡A otra campanía más!